Noche de paz, noche de amor, todo el rey de la paz, entre los muestros que hacen su luz, llena donciendo al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme, duerme, entre los ángulos que hacen su luz, llena donciendo al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz.